Chimbas acá, compartiendo con todas estas bandas que representan lo mejor del metal nacional. Es un honor estar con Head Cruiser, es un honor estar con Perpetua, es un honor estar con Koji, está con Head Peace, con el sagrado, bueno, aire como plomo, mil gracias por darnos cada día acá. Y además, como si fuera poco, ahorita escuchemos otro video, oh, shit, re bandota. Vamos con una tensión nueva que quiero que escuchen, esto se llama opresión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!